qué me ha pasado perdiste la vida ahora vamos a ver la última el último grito en las nuevas técnicas de estetición vamos a ver cómo despeinar a varias personas en una centésima de segundo tienes algo que no ha tenido nadie más que son nanitos pero a mover un momento vosotros habéis visto los ojos de este hombre pero este hombre viene de resaca no nadie le ha explicado lo que es el colirio o sea que están en mi sangre no son tu sangre mirarte como tiene las manos el pobre este es un hombre de pelo en pecho tú no conoces lo que la pila y de iu eres el primero que logramos que vuelva con éxito mejorados reforzados y esto que es una resonancia magnética ui esto ha tenido un accidente de tráfico no madre mía como lo han dejado a mi niño y ahora vamos a ver la última generación de supremo motocicleta de hollywood tracción a una rueda eres mi arma me creaste pero no me controlarás eternamente se espera un momentito un momentito vosotros estáis viendo como estáis dejando esto todo perdido ahora cuando venga la señora o el señor de la limpieza que va a pasar uy tú no sabes cómo tú no conoces al de la limpieza a ver un momentito vosotros tenéis cosas asegurado yo tengo un amigo que tiene una compañía ahora también te digo que las compañías seguro oye usted por favor me puede dar lumbre me puede dar lumbre por favor gracias a ti gracias a todos